¿Quién es? Don Porfirio y señora, del séptimo izquierda. ¿Del séptimo izquierda? Bueno, pues, ustedes dirán. Y perdonen que le reciban bata, ¿eh? Un vale, señora. Queríamos un vale. Son 500, ¿verdad? ¿Qué pasa, cartelaria? No sé. Esto es señoría del séptimo, que quieren un vale. ¿Un vale? ¿Y para qué quieren un vale? Buenos días. ¿Y para qué va a ser? Para el lavado del auto. Porque usted doy a Candelaria, ¿no? Pero es que no acabo de entender, ¿eh? Pues está bien claro, señora. Un vale para lavar el coche. Nos lo ha dicho su suegro en la calle, que los vales los despacha usted. Así que si es tan amable... Nosotros el coche, como comprenderán, lo tenemos siempre como una patena. Esto lo hacemos por colaborar. Una causa noble. Un anciano luchando por salir adelante. Mire, mejor me da un talonario para 10 lavados. Eso. Así sale más barato. A 350 por lavado. ¿No? Sí. ¡Candela! ¡Candelaria! No puede ser. No me lo puedo creer. Mi abuelo es un fenómeno. Si es que no hay quien pueda con él. Y hasta Magui en da la gorra. ¡De oro, Candelaria! ¡Nos vamos a hacer de oro! ¡Ya lo vieron!